El alcalde de esta ciudad, Alex Díaz, dejó inaugurado este lunes unos 300 metros de aceras y conténes en la comunidad de Las Guasumas. Estamos haciendo entrega de estas aceras y conténes de Guasumas Centro, una primera etapa, la cual ve usted, una comunidad que tenía años y años que no se le hacían estas prioridades, que son comunidades que prácticamente viven cerca de la ciudad, aquí en Las Guasumas, pero que nadie se había empoderado y había llegado. De manera que estamos aquí, donde está el presidente, la señora, estamos aquí haciendo esta entrega para continuar ahora en el presupuesto del próximo año, seguir. Aquí estamos hablando de 300 metros de aceras y conténes y vamos entonces nosotros a seguir trabajando hacia allá hasta terminar con Guasumas Centro, una gran parte, para que luego veas cómo podemos imprimar y que ellos puedan recibir ya del Estado el asfaltado que ha amerido. Le damos las gracias aquí al alcalde por este trabajo que nos ha hecho, que tanto tiempo lo estábamos esperando y todavía no se nos había hecho. Esperamos que usted siga ayudándonos para la continuación de la callecita, hasta allá la salud. NTN, Robinson Palanco